Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta transmisión aquí en vivo desde el día de Rock Colombia. Iniciamos esta transmisión en vivo de aquí a las 12 de la noche, vamos pa' largo. Aquí tenemos unos invitados especiales, los amigos de Perú. Dímonía, bienvenidos chicos. Muchísimas gracias hermanos, bienvenida a la comida y a la presa. Súper, no sé, que nos cuentan, que han encontrado aquí, que quieren ver en el festival. Ah, es verdad bravazo, hasta el momento la experiencia ha sido súper buena. Estamos súper contentos porque podemos ver bandas que generalmente nos vemos, tanto de Colombia como de toda Latinoamérica. Y un honor también para nosotros poder estar acá representando a nuestro país. Yo soy un principiante, yo soy un principiante y quiero saber, ¿Ustedes han venido aquí en algún otro momento en Colombia? Sí, nosotros hemos tocado tres veces en Medellín, tocamos en altavoz en el año 2010, en nuestro festival en el año 2009 y en 2016 fuimos al festival Carnaval, también en Medellín. Esta sería nuestra cuarta vez en Colombia, pero nuestra primera vez en Bogotá. Bueno, gente, estamos aquí en el día de Rock Colombia, tercera edición, con estos súper invitados. ¿Qué expectativas hay? Nada, todas las expectativas, en verdad súper felices por la invitación del día de Rock Colombia, por invitarnos, por hacer posible que vengamos desde Perú hasta acá. Y nada, un público hermoso, bandas hermosas, un festival muy bien hecho. En verdad, un honor para nosotros poder representar al Perú y estar acá en este festival tan bonito que tienen acá en Bogotá. Qué buen movimiento, que se vea Perú acá en la casa, Colombia, crear un gran grupo de músicos, de gente. Estos son los festivales que hay que apoyar. ¿Qué le dirías a la audiencia de Rock Ciudadano, de cine y televisión? ¿Qué les darías? ¿Qué mensaje les darías? Le diría a todos los amigos que vengan y que apoyen el Rock de ustedes. Esto es de todos ustedes y va a crecer si ustedes lo sigan apoyando. Así que vengan, apoyen a las bandas colombianas, apoyen a las bandas latinoamericanas, vengan al festival que está buenazo y sigan apoyando iniciativas como esta. Perfecto, muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Cuídate, está bien. Mi hermano, yo quería saber, la música peruana aquí, digamos, nosotros tenemos una difusión que no es tan fuerte. Me gustaría saber de parte de ustedes que vienen de la cena peruana, ¿hay algo que nos recomienden para nosotros y nos de una buscarlo? Queremos aprender del Perú. ¿Hay algo de allá que se digan que está sonando chévere? ¿Qué nos gustaría de comentarles esto? Bueno, lo que está pasando en Perú es que la escena rockera, la escena mujer, la escena de la gente reggae, todo se está fusionando, por así decirlo. Los festivales están siendo más variados, la música se está uniendo y, bueno, al fin y al cabo la unión hace la fuerza, pues, ¿no? Entonces eso está haciendo que las bandas también tengan mayor alcance, otros públicos, otra gente que no escucha, ciertas bandas ahora las escucha. Entonces eso también está disfrutando bastante, la escena de las bandas, hay diferentes propuestas, artistas, está todo está súper bueno en Perú en este momento, ¿no? No te puedo decir que hay una difusión pasiva, pero de verdad que en los festivales se están convocando bastante gente, eso es la señal máxima de que está avanzando. Súper, a mí me encantaría también saber que ustedes nos contaran qué es Dijonía, qué hace Dijonía, cómo lo describirían para que la gente que nos está viendo tengan una referencia ahorita a poderlos escuchar, teniendo algo del concepto que ustedes manejan. Sí, básicamente somos una banda de rock, que fusionamos un poco el punk rock y el metal, ¿no? Entonces, venimos haciendo rock en Perú hace 15 años, bueno, y pueden escucharnos en todas las redes sociales, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en todos lados, así que si quieren conocer un poco más Dijonía, estamos en todas las redes sociales como Dijonía, así que ahí nos pueden escuchar. Bueno, entonces, ahora ya con estos espectaculares amigos de Perú, nada, pues invitemos a la gente que venga, que siga llegando, y que vamos a la banda que está. Bueno, el festival está increíble, recién está comenzando, vengan a apoyar a las bandas colombianas, que son de ustedes, así que el festival hay de todo para ver, así que vengan, que está buenazo. Bueno, vamos a ver a la banda que está en Tarima, las chimbas lleguen, todavía hay tiempo, se vieron. Bueno, gente, ¿cómo están? Con el Ciudadanos Radio y Televisión, aquí gestionando Díaz Rock Colombia, tengo una invitada brutal, es la que hace que descubra, las personas que hacen que esto sea realidad, pues, que ella misma se presente. Bueno, buenos días para todos, tarde. Ay, Cajón, muchas gracias, bienvenidos por el apoyo, estamos felices, acabamos de girar por primera vez nuestra tarima, fue una emoción indescriptible. De verdad, muchas gracias por apoyar, porque esto es vital, no solamente el público, las bandas, ustedes los medios, gracias, nos la vamos a gozar, y disfrutaste, por favor, el festival. Bueno, ahí, pues nada, esto es un evento, una chimba, bacano apoyar las bandas, tener ese movimiento, vimos lo de la tarima que nos estabas contando, muy felices, muy felices, todos estamos increíblemente felices. ¿Qué le dices a la gente que todavía está por allá? Que venga, ¿qué pasó? Por favor, ya apoyen al Rocanrón Nacional, el Rocanrón no solamente se apoya con la iglesia, con la iglesia, eso vale chimba, acá alguien por café, ya pasa, venga a su festival, tiene su bata en vivo, apóyela, porque es una construcción de todos nosotros, no solamente es un pedazo de la de todos, por favor, acá lo esperamos, estamos hasta las 2 de la mañana, y el cierre va a estar brutal. Ahí ya, yo soy un verdadero principiante en términos de comprender qué es lo que está pasando aquí, pero tengo una pregunta quizás oscura, ¿qué es lo más complicado? ¿qué es lo que te requiere a ti más esfuerzo? ¿qué es lo que te ha generado 10 más retos de toda esta organización? La sincronización de cómics, porque esos son medios, producción, bandas, tenues, marcas, los presentadores, que se coló, pero la sincronía es complicada, pero estamos puntamente felices que estemos acá, de ver este festival a la una de la tarde, ya con 3.500 personas, gracias, gracias, gracias. Yo tengo por aquí un invitado que va a llegar, un pan de la casa, me empujaron, me empujaron, o sea, aquí todos somos bienvenidos, pues esto es una transmisión abierta, un medio independiente, J.P., ¿cómo ves la vuelta? ¿qué ha pasado? ¿qué me lo quieres contar? No, estaba cagado de suso, a ella siempre sabe que yo me cago de suso en la primera banda, porque prácticamente para mí, cada festival es nuevo, y este tema, la cantarima giratoria, y toda esta gente que vino, porque es impresionante, toda la gente que ha llegado hasta ahora, se me vienen las lágrimas, y es impresionante, soy feliz, además que ser la voz, y gracias a ella, en serio, ser la voz de este escenario, ser la voz del anterior, del Día de Rock Colombia, para mí es, es brutal, todo el amor, del mundo para ustedes, para Aida, para Don Teto, para el festival, los quiero, gracias a Poder Ciudadanos, porque esto, esto no lo hace cualquiera, esto no lo hace cualquiera, gracias chicos, gracias por creer, en el rock nacional, y en los medios independientes, bueno chicos, vamos a estar acá, por favor, sigan viendo a piano, que no va a quede brutal, vamos, vamos con el la banda, vamos a seguir acá, transmisión interrumpida, vamos con esto, llegamos a rock and roll, bueno gente, como están, seguimos en esta transmisión, de Poder Ciudadanos, Radio y Televisión, aquí en la tercera edición, de Día del Rock, aquí con un parcero, un gran invitado, de esa banda, bacana, llamada Apolo 7, nada, parcero, como le ha, como ha visto la vuelta, que ha pasado, bueno la verdad, que este festival, si es una chimba, el ambiente es súper chévere, las bandas son buenísimas, y que mejor que saber, que vamos a estar pisando, la tarima de este festival, estoy supremamente contento por eso, bueno, que expectativas hay, que expectativas hay con la gente, o sea, hemos visto, varias gente, o sea, para ser la hora que es, ya se está llenando, me imagino, que va a pasar el tiempo, y va a llegar gente, gente hay que hacer esto, bueno la verdad, que si, en la medida, que pasa el tiempo, llegan mucha más gente, se está llenando súper rápido, y la gente puede esperar, un show gigante, de Apolo 7, nos gusta poner a la gente, a cantar, a saltar, a aplaudir, a bailar, a todo, entonces, hoy vamos con un show, muy especial, vamos a tocar dos canciones, que nunca hemos tocado en vivo, estamos arriesgando un montón, pero vamos con todo, bueno mi hermano, yo soy un señor, yo doy aquí, donde me ves, tengo 54 años, entonces, no mentiras, mentiras, pero si, llevo mucho tiempo en la casa, haciendo oficio, pero quiero conocer a tu banda, cuéntale por favor, a la gente que está aquí, quién es con ustedes, qué hacen, en dónde están, y qué encuentran, cuando los escuchan, claro que si, bueno Apolo 7, es una banda de rock, orgullosamente simaquireña, somos embajadores, de la Catedral de San, de Simaquire, que es la primera maravilla en Colombia, hacemos un género que autodenominamos, swing metal, porque fusionamos el tema rockero, con los sonidos latinos, la gente puede estar en Apolo 7, solamente buena vibra, mensajes positivos, mensajes que construyen, y ganas de rockear, eso es lo que van a encontrar, bueno, y, ¿qué se viene, después de día de rock para Apolo 7? ¿Cuál es la vuelta, qué giras, de lo que nos puedas dar, en exclusiva, para poder ciudadanos? Pero claro que sí, vamos a estar el 14 y 15 de marzo, en el festival Gela Neve, en México, así que estamos muy emocionados, vamos a estar de gira, dos semanas larguitas, allá en México, todos los seguidores, que tenemos en México, allá vamos a poder disfrutar un rato, así que bueno, emocionadísimos, porque se vienen un montón de sorpresas, eso es lo bonito de la música, cada día, lo sorprende a uno, con cosas nuevas. bueno, disfrutarlas, bellísimo, ¿qué hacen allá la bandolosa? ¿me hacen el favor, de dan eso ya? y se vienen aquí a disfrutar de buenísima música, ¿no, Diego? vamos para adelante. vamos, a ver la banda. y se vienen aquí a disfrutar de buenísima música, y se vienen aquí a disfrutar de buenísima música, y se vienen aquí a disfrutar de buenísima música, y se vienen aquí a disfrutar de buenísima música, y se vienen aquí a disfrutar de buenísima música, y se vienen aquí a disfrutar de buenísima música, y se vienen aquí a disfrutar de buenísima música, y se vienen aquí a disfrutar de buenísima música, y se vienen aquí a disfrutar de buenísima música, Lo que te digo Lo que soy Hola Seguimos aquí Sudándola Entregándola toda Disfrutando el rock colombiano Y estamos acá Con invitados Internacionales Desde la República Independiente De Antioquia El amigo aquí Una bandota Yalina ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cómo es que te llamas tú? Víctor Paz, mucho gusto, soy vocalista Vocalista yalina de Medellín Mi hermano, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo te has sentido hoy acá? Bueno, la vida ha sido increíble No he podido ni parar en todas las cosas Que hay que hacer por acá Yo me gustaba mucho Me desollaba mucho las patitas Está todo muy genial, muy chingado ¿Los medios han podido hablar, contactarse con la gente? Conversar con medios acá ¿Cómo va esa vuelta? ¿Cómo? ¿Con los medios? ¿Cómo vamos con los medios? ¿Has podido encontrar contacto por ahí? Sí, por el momento estamos ahí moviendo lentamente el asunto Pero poco a poco nos vamos levantando Nosotros hace mucho tiempo, antes de que yo estuviera Ya tuvimos un momento de uno O sea, es algo tiempo Pero ya estamos volviendo a retomar Vamos a sacar nuevo álbum Vamos a sacar nuevas cosas Entonces, es volviendo a las cuatro horas Bueno, estos señores nos estuvieron acompañando en la apertura En la pre-apertura, el pre-día de rock Estuvimos en un buen concerto Estuvimos estos manes tocando una chimpa Y pues no, la energía fue una chimpa Te quiero preguntar, Víctor ¿Cómo ves a la audiencia de este tiempo? ¿Cómo se le puede llegar a la gente para que siga escuchando rock Para que siga escuchando metal Metal con melódico, electrónico? Pues más, primero Hay que tener que entrar al mercado a cambiar un poquito Y hay que estarse moviendo mucho en las redes Porque las bandas tienen el vicio de que De que listo, ya entonces era como tocar Y nos presentábamos y ya Ya la cosa no es así Y hay que estarse moviendo en las redes Para que ellos puedan verlo a uno Porque si no, ¿quién lo va a ver? Pues todo el mundo anda con el celular Todo el mundo anda en su Instagram Todo el mundo anda en sus cuentas Pero si no, se ponen a mover cada uno de los de la banda El asunto, tanto en sonido Como en calidad, como en composición Como en todas las cosas Pero eso es una banda que se produce Y toca súper brutal Pero nadie ve esto, no en las redes Conocemos ustedes mismos en las redes ¿Cómo lo van a conocer? Eso es muy importante ¿Cómo le ha dado la altura? ¿Cómo va con la altura? Pues la semana pasada Cuando toqué el toqué Estaba en verdísimo El bandas Estaba vuelto nada Ya sin el bolsito Ya acostumbrándome al brillito Es muy rico todo La verdad Muy muy rico ¿Qué se viene para la banda? Pues cuáles son los proyectos ahorita A corto plazo ¿Qué va a hacer la banda? ¿Dónde podemos buscar a la banda? ¿Cuáles son las redes sociales? Pótenle ahí el chorro a la gente Por el ciudadano Que está muy pendiente De esta condición Lo nuevo que se viene para Diana Es básicamente El nuevo año Actualmente estamos en proceso de grabación Estamos en el momento de toda Al nuevo que viene Estando sonido antiguo que teníamos Con lo nuevo que es Pues estamos modernizando nuestro sonido Pero sin dejar en esencia Lo que vimos en un principio Eventos próximos Se vienen muchos Se vienen muy buenos Aún no hay como muchos seguros Pero planeamos en cuanto nacional Comentarse realmente muchas cosas ¿Dónde podemos buscar a la banda? ¿En las redes sociales? En Instagram como En Instagram como Dialinaoficial En Facebook igual En todas las redes Arroba Dialinaoficial Bueno Parceros Nada gracias Gracias por este Por este mini Entrevista Huevado chévereo Vamos a No sé Es rico también para la banda Yo creo que sí Aunque Se acaba de ir Morfonia Una bandota tradicional Bogotana Nos alegra contar con ella Gracias Parceros Morfonia Historia de rock nacional Unos músicos increíbles El espectáculo De la tarima giratoria Esto es En primicia Acaba de empezar ¿Quién viene ahora? Vamos a descubrirlo Nos invitamos a soñar Este festival con toda Una chiva Una chiva Con el ciudadano Vamos a ver a Piranhas En la banda Vamos Vamos a ver Hola chicos Espero que ya hayan terminado La balalosa Ya pudimos Terminar el almuerzo Vengan para acá No se imaginan Lo que está pasando Está muy chévere Seguimos con los invitados De lujo No necesita presentación ¿Cómo estás? Muy bien Si necesito presentación Hay gente que no quiere Ni idea ¿Qué soy yo? Es cierto Me dejé llevar por la emoción Soy un tontis Mentiras Simona Gracias por acompañarnos Queríamos preguntarte cositas Frente a lo que estamos haciendo nosotros aquí también Que es poder compartir con la gente Que está pasando con la música ¿Cómo ves la onda? ¿Qué ha pasado? A mí me parece muy bonito La manera en que el día de Rock Colombia Ha ido creciendo Y sobre todo apostándole A algo que hace 25 años Era impensable En Colombia Y en la ciudad de Bogotá Particularmente Pero creo que en Colombia Hace 20 o 25 años Nacía Rock al Parque Por ejemplo Y era una apuesta A ciegas De darle como cabida A los jóvenes Que desde los diferentes lugares Le estaban contando El mundo Lo que vivían A través del rock and roll Y que hoy Existe un festival Que ya lleva Tres ediciones Apostándole al rock nacional Con gente que paga Por ver Paga el rock nacional Estamos Gracias Universo Algo hemos hecho bien Algo hemos hecho bien Es que todo es Desde los medios Desde todo este tema De los medios Radio Única Es un honor Yo estar preparada Al lado de esta Pujer Sota Desde los medios Cómo se ha venido Haciendo esa sinergia Para que estos festivales Apunten Y logren ser Lo que es ahorita Este día de Rock Colombia Toda la ejecución Que se ha realizado Cómo los medios Cómo podemos ayudar Nosotros Y obviamente Los grandes Para que esto siga fluyendo Yo creo que Sin duda alguna Es una apuesta También que hacemos Como algo que Pareciera no existir Y que es gaseoso Hágate cuenta Como el amor Uno dice Yo no sé Qué es esa vaina Pero yo creo Así la embarra Una y otra vez Pasa lo mismo Con la música alternativa Que no tenemos Digamos Cifras de efectividad De decir Que tanto es Fluyo Uno y le acostamos Ciegamente año Tras año De los diferentes Medios de comunicación A comunicarle a las personas Y a reafirmar El proceso De cada una De las bandas nacionales Que día a día Está trabajando Tanto por hacer rock nacional Creo que sin duda alguna Hay que tener mucho rigor Mucho aguante Mucha convicción Mucha objetividad también Pero eso hace que Poco a poco Las generaciones Se vayan permeando De esto que sucede Y comunicándola En parte de su identidad Y de su día a día Entonces es bien bonito Creo que es un camino largo Pero que sin duda alguna Sin nosotros No podría ser así De fuerte O de impactante Porque finalmente La gente Replica lo que ve acá A través de lo que escucha O lo que ve en el día a día Y eso es la labor De los medios Que creen en el rock Simona Yo tengo 52 años Obvio no Obvio no Tus threads Tal vez Tienes más Muy bien Y eso es Bueno El punto era Yo recuerdo Por allá Mira desde los 90 La cosa estaba Por aquí En términos de Asistencia De gente Conectada Con las bandas De disco Moviéndose La gente Muy fan Ahora 2020 Siento que la cosa Está un poquito Más difícil Más compleja ¿Cómo es la cosa Digamos para Llegar de nuevo Quizás A ese momento ¿Cuál sería el camino? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sin duda alguna Es acertar Que ahora hay mayor oferta ¿No? Claro Y como que no podemos Querer igualarnos A un momento En donde esto era Una rareza Y en donde Aparentemente Se veía más asistencia Pero no En realidad Eran espacios Más pequeños Que se llenaban Más fácil Ahora son espacios Más grandes Que llenarlos Es todo un reto Creo que Sin duda alguna La oferta Genera mayor diversidad Y más allá De querer Como acaparar Grandes públicos Yo creo que hay que Apostarle a las grandes Lealtades En un mundo En donde tienes Demasiada información Entonces yo no quisiera Como pensar Que el rock nacional Tiene que llenar estadios Pero creo que Sí tiene que apostarle A procesos Como profundos De identidad Y de lealtad Creo que desde ahí Las bandas También pueden vivir De lo que hacen Sin necesidad De querer ser Grandes estrellas Del rock and roll Estamos en un mundo Con sobre oferta Y pues hay que aceptarlo También Y no querer Como llegar A ser otra cosa Que en los 90 Era como Yo creo que los rock stars Ya no existen Por ejemplo Totalmente Eso ya Está en el pasado Yo quiero decirte Obviamente Agradecerte una vez más Por este pequeño espacio Porque somos Un medio independiente Estamos haciendo aquí Las cosas chéveres Y pues nada Esto es una transmisión Y muy larga Aquí vamos a estar Quiero que le des un mensaje A la gente A la gente que no está acá A la gente que está Y a la gente que Porque seguro Van a venir muchas ediciones De este festival Pues como Como venir Como llamar a la gente Para que tiene esto Lo que tú decías Es muy importante Hay que pagar Por ver un espectáculo Y esto ya se está empezando a ver Y lo logramos O sea con esto Es un ejemplo Como invitar a la gente Como llamarla Como venir A las nuevas generaciones Que escuchen esta música Tan linda Que es el rock and roll Pues yo creo que sin duda alguna Y voy a hablar No solo como periodista Y antropóloga Sino como mamá Y es que yo creo que esto Viene desde la casa Si a uno desde la casa Le enseñaron a escuchar Salsa Trova cubana Música latinoamericana En mi caso Pues yo creo que en mi caso Como mamá También tengo que compartir Estos espantos con mi hijo Entonces Qué chino tan bonito ese Gracias Entonces sin duda alguna Creo que la labor Está en replicar En todas las generaciones Lo que está sucediendo Y hacerlo parte Y normalizarlo En nuestra vida Creo que sin duda Algunos de estos espacios En algún momento Soñados Tienen que tener asistencia En familias enteras Como en el mundo Hay festivales En donde asiste Toda la familia Creo que eso es lo único Que nos puede salvar De aquí a 20 años De pensar que Un niño como mi hijo Va a crecer Con el rock nacional Normalizado Lo que tiene que llegar A los 12 A los 15 O a los 20 años De poder consumir alcohol Para acceder A un espacio como este Sino que Aún sí Decidir no consumirlo Y ser pequeño Poder disfrutar Del rock nacional Creo que Esa es la labor Y ojalá Los que estén allá Le apuesten a crear Conciertos Para la familia Que las bandas También le hacen A las familias Y que sean conscientes Del mensaje Y de lo poderoso Que es el rock and roll Y la contrafuntura Que nos permiten Ser diferentes Aún sabiéndonos igual Simona Simona Muchas gracias Por todo Gracias Bueno Aquí nos quedamos Seguimos dándole a esto Llevamos ya Muchas horas de transmisión Vamos a seguir Yendo las bandas ¿No? Pues yo creo que está mejor Que escuchar Jason Esto es una chimba Por favor vengan Si no ha venido Vengan Los esperamos acá Todavía hay tiempo de llegar Vamos a ver la otra banda ¿Vale? No, 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 no Pues sí señores Aquí En vivo De fondo Por mi carabal Tenemos invitados De luz El maestro Tapan Maestro ¿Cómo va la vuelta? Hermano Delicioso Pasándola Muy rico Estos lugares Son una chimba Jugan esa conexión Entre la gente Bacano maestro ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo la cosa? ¿La gente qué? ¿Cómo está la gente? ¿Les tocó la lluvia? Nos tocó Un día Muy bueno Que estaba haciendo Antes de la lluvia Gracias a Dios Y Hermano La gente una chimba La gente La gente de este festival Tiene un espíritu increíble Se logró tener conexión Eso estuvo una chimba Hicimos un show Como Como con el alma Bonito maestro Estamos acá Con una de las figuras Que está muy bonito Con sus alternativas Más de La escena del rock nacional ¿Cómo la ves? Yo creo que Mejor que nunca ¿En qué sentido? Pues hermano Realmente vivimos una época En la que Cada vez es más posible Una autogestión Y Digamos que todos Los artistas Podemos lograr Conquistar nuestros espacios Eso es importante Interesante ¿No? Poderlo hacer Tener esa posibilidad Bueno Eh Parcero Tapan Eh Ahorita este 2020 Eh Aparte de la participación En el día de rock ¿Qué se viene para Tapan? Eh ¿Cuáles son los próximos Conciertos? ¿Cómo es la vuelta? Estamos Trabajando en este momento En la producción De un EP nuevo Que vamos a lanzar Eh Muy próximamente Ya Anunciaremos la fecha Y ya Ya Tenemos música nueva Bien Severo Así es Así es Pásen ¿Qué le decimos a la gente? ¿Será que vale la pena venir? Hermano Vale más que la pena Es Un momento De una fiesta De una fiesta De rock and roll De buena energía De paz Porque aquí se respira Buena energía Y venir a ver 34 bandas Maravillosas Representativas De lo que sucede Aquí en Tegotá Y en Colombia Y Unos invitados También que vienen A unirse a la fiesta Me parece Un espacio Que Hay que aprovechar Es una chimba Ya lo escucharon ¿Qué más quieren En esta vida? Si no Venir a escuchar Buenísima música Vienen un montón De bandas Miren el nivel Taba 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 Miren el nivel ¿Todo bien? ¿Todo bien? Miren el nivel Suena en los campos Del común Aullidos mundos De niuores Luces rojas En el promes Tremesa Bajor del tren Con la niega Ardiendo en el cuchillo No se visten Hacen promesas De la existencia Si señores Seguimos acá Con invitados de lujo No se puede pedir más El maestro Gregorio Merchan Un ídolo De todos los que Nos encanta la batería Hermano Enloquecidos Con la manera Que usted lo hace Y le agradecemos Total Todo este recorrido Gracias por eso Por toda la música Que habita en nosotros Que viene de su corazón Y de sus manos Hermano Uy no Muchas gracias Por tu Dime estas palabras Toda llorada En San Diego Mal día que me lo encontrara Y le pudiera decir eso Muchas gracias Y súper contentos Después del concierto Que estuvo Muy bonito ¿Cómo se sintieron? Estuvo acá En Borconia Toda la vida El corazón ¿Cómo estuvo la voz De la gente? Sí Tremenda fiesta Fueron 20 minutos Súper intensos No paramos No paramos Sino para decir Hola Y chao Y gracias Y eso fue música Y con todo el corazón Fue muy divertido Ah no Señorio ¿Cómo viste? ¿Cómo has visto Las otras bandas? ¿Te has visto? ¿Qué te ha gustado? Cuéntale a la gente ¿Cómo has visto La Vuelta tú? No El festival Yo quería mucho Llegar temprano Para alcanzar a ver todo Y he visto Unas bandas increíbles Los niños telepáticos Por ejemplo ¿Cuál era la siguiente? ¿Cuál era la siguiente? ¿Cuál era la siguiente? 100 cámaras Un tremendo Muy buena Muy buena Los que abrieron ¿Cómo era lo que llamaban? ¿Niños telepáticos era? ¿Cómo? ¿Niños telepáticos? No Los que abrieron por afuera Ah Los que abrieron Licanoa Ah Licanoa Sí Mucha No El nivel musical está Pero Ascendiendo Increíblemente Y este festival Es una muestra de ello ¿Cuál es el mensaje Precisamente De una persona De una eminencia Como su merced Que le manda a la gente Que está empezando en esto Que está en esto Y que quiere seguir ¿Cuál es el mensaje Que le da Gregorio Merchan A esa nueva gente Para que se quede Para que llegue Para que le haga la vuelta Del rock ¿Cuál es el mensaje Gregorio? Bueno No pensar solamente En rock Sino en música Y que hay que disfrutarlo El camino Es muy largo Y no se para Hay momentos difíciles Siempre Pero A pesar de eso Hay que seguir siempre Porque momentos Porque momentos Como los que hubo hoy En la tarima Le vuelven a uno Como 10 años de vida Que se le van a uno Las preocupaciones Excelente Gregorio La cantidad de gente Que hay acá Y que está Dispuesta a conversar Con ustedes Véan a ver Claro Estaban a tiempo Seguimos con la tradición Se puede venir Vénganse para acá Vamos a verlo Anda Apolo 7 En la tarima ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¡Arriba! ¡Cuidado! Pues sí, señores, la fiesta no para. Está lejos de parar. Y tenemos invitados de lujo, como decía ahorita. Yo, o sea, toca. Toca, por favor, este pecho que palpita. Dana Vallejo, ahora, la tenaz. ¿Cómo va la vida? Pues la vida va, hay que vivirla y hay que disfrutarla. Y pues nada, la tenaz, cantando parejo, haciendo música. Mañana entro a grabar mi nuevo sencillo del segundo álbum. Una linda sorpresa ahí que les tengo. Con gente muy cool, es una colaboración con gente muy cool. Con las chicas, ¿no? O sea, le he visto por ahí mucho con las chicas. Y por ese poder de las hembras que no tenemos, nos falta algo. ¿Ustedes lo tienen? Pues sí, yo tengo la fortuna de tener a Javi Rodríguez en mi banda, en mi baterista. Pues también crecimos en Armenia. Entonces tenemos como el mismo feeling, la misma comunicación. Y pues ya no, yo soy la tenaz y también se trata de demostrar la fortaleza, de ser fuerte ante todo. Obviamente siempre con igualdad absoluta. Amo a los hombres. Ojo, todos los hijos maltratadores ni nada con el estilo. O sea, igualdad ante todo. Milán, pues. ¿Cómo has visto al público, cómo has visto a la gente, la recepción de la gente con este evento? ¿Cómo lo has vivido tú? A mí me encanta el Día de Rock Colombia porque hace que todas las bandas tengan la opción de tocarle a los diferentes del público. Y lo chévere es que el público es receptivo para entender los diferentes sonidos. La gente se abre a escuchar otras propuestas y eso es muy bacán. Y pues obviamente siempre a los que les gusta más el uno o el otro se echan para adelante y a saltar. Y a los que pues medianamente no les gusta, pues hay una tarifa afuera que eso también da la opción. Varias opciones. Exacto, está muy chévere. Bueno, bien. Bueno, bien. La tenaz, cuéntanos qué viene, qué hay que hacer, a dónde hay que ir, a dónde hay que visitarla, a dónde hay que ir a escucharla, qué hacemos. Yo la sigo total. Para contarle a los chicos quizás. Bien, te conocimos en una onda más electrónica, más enfarentada con el rock. ¿Qué está pasando ahora? Pues claro, mi historial era con electrónica y pop electrónico. Ahora soy la tenaza, go, vals, ranchera, boleros, tango, pero con blues y rock. Algo mucho más contemporáneo. Yo digo que soy arrabalera alternativa. Vamos a ver qué les parece. Y nada, solo quiero que me busquen para que me encuentren. Como la tenaz, así en una sola palabra. No he separado, la tenaz. Y así estoy en todas partes, para que se pillen mi música, me sigan en plataformas digitales. Y estén pendientes de los conciertos que se vienen muchas fechas y se viene un gran, gran nuevo asesino. Oye, pues queremos agradecerte por este tiempo. Somos un medio alternativo que le apuesta a esto. Tenemos una transmisión desde el inicio, desde el evento. Pues nada, agradecerte con la buena energía. Por favor, escuchen, sigan a esta señorita que es una excelente música. Y pues nada, mándale un saludo a Poder Ciudadanos, a todos los que están escuchando y viendo la vuelta. Un gran saludo a todos los parceros de Poder Ciudadanos. Sigan conectados y sigan conectados a la música porque todos los músicos lo merecen. Muchas gracias. Bueno, nosotros vamos a tener en este tiempo varias entrevistas, varias gente chévere. Digamos que esa es la diferencia de nosotros. Vamos a ir aquí con la gente, con los que vienen, participan. Vamos a tener gente del público también después. Nada, todo chévere, todo que fluya. Están pasando muchas cosas. Lo importante, muchachos, es que nos acerquemos a la música aquí en Colombia, en Bogotá. En Medellín, en Cali, están pasando una cantidad de cosas que si ustedes vienen y lo ven, se van a sorprender gratamente. Macano que se vieron acá, sino aquí nosotros les traemos lo que se pueda. Sigan pegados a la transmisión. No, nunca, las van a estar moviendo, yo no. Yo creo que sí, la fiesta aquí no va a parar. Estoy en tiempo, déjenme salvos ahí, déjenme salvos ahí, déjenme salvos ahí, póngase en unas botas, algo para el frío. Y vengan a escuchar las bandas. Está muy bueno. Marcelo, siguen ya conectados, vamos a la otra banda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal si nos vamos fuera de la playa? Vamos a irnos a un lugar donde hay prisa, mar, arena. Tiene calorcito, ondulador. Escapar un ratito desde el frío de Bogotá. ¿Se va a tomar el corrido? ¿Quién se va a dar y se acompaña? Vamos a la playa. Y un poco de calma. ¿Listos a la playa? ¡Scapar! ¡Uno, treinta! 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 Bueno, bueno, gente. Estamos acá transmitiendo en vivo con Ciudadanos TV. Bien, estamos aquí con estos personajes que se bajaron hace poco en la tarima. Fuerzo, no quiero preguntarles, ¿cómo les fue? ¿Qué tal la energía de la gente? No, Gustavo, hemos estado en las tres ediciones del Vierro Colombia y en las tres han sido increíbles porque es como venir a mostrarle a un montón de gente que sigue las bandas, lo que hay, lo nuevo, entonces estamos felices. No, pues, severo. ¿Qué tal la energía ya? Porque nosotros acá abajo vivimos en esto, una chifa, solo severo. ¿Ese de arriba cómo se siente ver toda la gente ahí apoyando? ¿Cómo es la vuelta? No, muy bien, muy bien. Oímos a la gente cantar todas las canciones, las canciones buenas, las canciones bien, las cantaron. Sin palabras. Bueno, el Día del Rock Colombia, digamos, la escena nacional. ¿Qué mirada tienen las piranhas de la escena nacional? ¿Cómo la sienten? ¿Cómo la ven? Yo la siento muy bien, viendo aquí a la Yurva, a Pueblo 7, a Don Teto, a Superlitio, la gente cantando las canciones, haciendo un poco como el que está allá. Esto sigue vivo, además, pagando la entrada, porque esto cuesta para entrar, no es gratis. Y eso es con lo que viven los músicos y, bueno, es un privilegio. ¿Cómo ven esa evolución de que un festival ya pago, que la gente esté copiando, que esté pagando ya, conscientemente, que aporta algo para que esto crezca? ¿Cómo ven, Abuelo? No, chimba, te dan ganas de hacer más festivales, de que haya más bandas, de todos los géneros que hay dentro del rock. Esto se tiene que mover más y está en la prueba de eso. Pues nada, gracias por estar acá en estos cuantos minutos, que chimba, severo. ¿Qué vienen con las pirañas ahorita? ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la vuelta? Algo. Vamos con un segundo barro y salimos con un sencillo en dos semanas. Algo, semana. Se llama elegancia, así que síganla. Bueno, ya están pendientes de pirañas, severo de energía, gracias por estar acá con nosotros. Nada, la fiesta sigue, se les hace como conocía esa canción. Ah, buenísimo, madre. Nada, vamos a ver, la banda es vivo, dale. Vamos a ver, la banda es vivo, dale. Vamos a ver. Música 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 ¿Cómo me les va? Aquí estamos con un personaje importante Lo que pasó aquí Visualmente Tuvimos todos esa gran influencia Esa imagen importante De lo que somos, ¿no? Cuatro extraños es de ser Es algo que nos marcó a todos Un honor tenerse aquí, mi hermano ¿Cómo vas? Estoy muy bien, estoy muy agradecido Gracias a cada hombre En las cámaras estamos viendo el show de la Urban Y no, pues, acá no Cuántos años se les lleva, casi 20 años Dando vueltas en el otro grado Disfrutando Haciendo capítulos realmente como para Hacer sentir a la gente extraña Y divertida Yo siempre le quería hacer una pregunta a Diego James Si es Este que se ha habido La vuelta de ser un medio independiente O crear un producto Con ser de ceros ¿Cómo ve la vuelta? Y la movida independiente en todo sentido En la música En lo actual Es un camino súper duro Pero Su merced es una evidencia del tema Y usted si nos puede dar ahí Unos tips Ahí para poder ciudadanos Bueno, gracias por la evidencia No Todo bien Jump, jump Miren Todo lo que tiene que ver con la independencia Está directamente relacionado con la disciplina ¿Me entiendes? Porque es que La disciplina es la que O la constancia Es la que hace que los proyectos Salgan a la luz O vayan creciendo Yo he visto muchas ideas excelentes De muy buenos proyectos animados Musicales Pero que se caen en idea Y se caen Pero porque no hay constancia Hay que meterle Hay que ponerle ¡Huele a vuelo! ¿Cómo ha visto la gente? ¿Cómo ha visto el aforo? ¿Las bandas? ¿Cómo ha visto la vuelta? Está chévere Está chévere En la tarifa externa En algún momento hubo Un bolazo de lluvia Al final de cuentas no lo hubo Hay buen sol Se han presentado buenas bandas La gente está recorriendo Las experiencias del festival Y han sido muy chévere Pues hermano Yo tengo una pregunta Ahí Un poco Entre comillas Técnica No sé Voy a hablar De los encuestas Yo me imaginaba Que cuatro extraños En DC Estaban hechos Como el flash Ahora ¿Cómo funciona la vuelta? Pues el programa Nació En el software libre Que estaba Pues A la mano En la época Ni siquiera era libre Era un try Y es todo raro Que craqueé Y era una versión Antico de flash Empecé a trabajar en él Luego ya se transformó A otra nota Que se llamaba anime Y ahora está produciendo Todo el after effect Pero manteniendo La línea gráfica Esa es la idea Bueno pues Yo sé que eso va a hablar Un poco cliché Pero Yo sé que se va El dicho resto Pero A mí Mi personaje Mi personaje favorito En el viejo Bairon De los 40 años Desde El bairon Que se ve La costoria Y que el man Invite a la gente Todavía hay tiempo Para llegar Que el man El viejo Bairon Invite a la gente A que venga Que pase Y a que siga volteando Está bueno Bueno pues Ese man no vino Yo me tomo por acá Porque el viejo Bairon es una bandera Y que la gente Venga Que se le hizo así Porque llovió Serán locas Parceros No venga Venga Que el viejo Con esta Una puta Gracias por todo De la energía Gracias por todo Ahí lo tiene Un personaje de aquí Lo queremos Bajanos Gracias Hermano Estamos ahí pegados Con cuatro extraños Para adelante Ahora que Bailar Vamos a ver Este que es nada más Ver el sagrado Ver por la motora Perfecto Besos Perlito Hay buen parte Venga Venga Nos vemos Vamos Venga Anda Venga 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 Bueno, seguimos acá, en esta transmisión en vivo, de Poder Ciudadanos, Radio y Televisión, aquí con una increíble invitada, ella es una chica que también ha apostado a lo independiente, ella se mueve por el tema independiente, rock and set, bueno, tú nos hablabas un poco de eso más adelante. Nada, pues, primero saludarte, bacano que estés acá, apoyando como todo en escena, y nada, pues, cuéntame poco a la gente quién es la profe. Pues, muchas gracias por esta introducción, aquí disfrutando el máximo día de rock, y bueno, pues, soy la profe, literal, antes de la profe, y por eso me apodo, pero como tengo el medio que se llama rock and set, pues también se enlaza, porque hablo de muchas cosas de sexo. Entonces, la profe del rock and set. ¿Cómo ves tú la vuelta, cómo ves la vuelta independiente, cómo ves, pues, ese camino a hacer algo que la gente escuche, que la gente vea, cómo ves ese camino, que es difícil? Pues, re duro, dificilísimo. O sea, los que nos metemos en esta vuelta de la independencia, sea un medio, una banda, o lo que sea, sabemos que vamos a comer, de la que sabemos. Sí, 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 de la que sabemos, pero lo importante es mantenerse, ser constantes, porque uno no sabe si cuándo se, es que a punto de rendirse, era cuándo iba a salir a la vaina. Y sabes, tantos esfuerzos aunados, tantas veces, porque ya va referenciándote, no se puede acá atrás. Obvio que no va a llorar, le va a dar labia, se va a frustrar, pero hay que seguir, hay que seguir adelante. ¿Cómo has visto esta tercera edición de Día Rock? ¿Cómo has visto la gente? La gente ha copiado harto. ¿Cuál es tu percepción del público? ¿Cómo ha captado la vuelta? Bueno, primero, hay muchísima más gente que en la anterior edición. Hay altísima gente. Segundo, están felices, están repachados, y están copiando, como tú dices, muy bien todas las matas, la dinámica del escenario originatorio y el que está afuera. Entonces ya es chévere. El rol definitivamente no se ha muerto, está más vivo que nunca. Bueno, y pues para no quitarte más tiempo, para que sigas disfrutando de este evento, que es una chimba, es nada, dale un saludo a la gente por ciudadano, y obviamente medios independientes como este, como el tuyo, la idea es integrarse, seguir creciendo en esto, que no es fácil. Pero mándales un saludo, toda la energía que venga, que todavía pueden llegar, ¿no? Total. Dale, dale. Dejen la pereza, con 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 la pereza. Porque está una chimba, se pueden dar cuenta. Acá nos esperamos, y que viva la independencia de los medios independientes. Gracias a ti por venir. Gracias a ti por favor. Bravo, gracias. Bueno, invitados de acá, esta tabla de chimba. Siga poniéndote aquí en cama. Siga poniéndote aquí en cama. ¡Vamos! 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 Bueno, gente, ¿qué más? ¿Cómo están? Seguimos acá, con invitados de lujo. Yo uniré aquí con la barrera, pero me lo encontré y no podía perder la oportunidad de hablar con él. Estamos con Alfonso Espiña. Y, pues nada, quiero preguntarle cómo ha visto la vuelta. ¿Qué tal el evento hoy? Bacanísimo. Llegué hace poquito. Está del carajo. Bastante gente. Se ve la producción reorganizada. Y buena onda. ¿Qué tal el evento hoy está? Qué chifas en el barco, novio. Gracias por este espacio. ¿La vuelta cuál es? Nosotros somos un medio independiente. Estamos transmitiendo en vivo. ¿Y cómo le ve usted a la vuelta independiente, a los únicos independientes, a los que apuestan por someter en una disquera siempre o tratar de hacer cosas diferentes? ¿Cómo ve esa vuelta? Pues este evento es un ejemplo de que cuando la gente se une, pues se empodera todo mucho. Es una vida grande, de juntas. Normalmente ellos independientes jalan, van por su camino, jalando por su lado y unir fuerzas de algo como esto. Pues tremendo, tremendo. Suma, suma. Claro. ¿Cómo ha visto las bandas? ¿Cómo ha visto la vuelta? ¿Qué le ha gustado? ¿Qué no le ha gustado? Acabo de llegar, solo vi al Sagrado, que me encanta y ahora te quedaba, que es brutal. Hermano, gracias por esta corta entrevista, gracias por su tiempo. Gracias por apoyar, gracias por hacer música, usted se siente eso. Y nada, un saludito a Poder Ciudadanos ahí, a todos los que están escuchando. Un saludo aquí para Poder Ciudadanos, conectados con el rock colombiano. Muchas gracias, parcero. Muchas gracias. Bueno, ya seguimos en la vuelta. Eh, nada, un caverno. Pues carroll. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues, yo no sé ni qué decir con este man aquí Porque es de lo más grande que hay en el rock colombiano Este berrasco es un poder Maestro, gracias por la música Gracias por ese poder en la batería Hermano, sin palabras Ah, sin palabras me dejas a mí con esa introducción Ah, gracias a todos los que ven, a todos los que oyen, a todos los que apoyan, a todos los que están A nosotros por el amante, eso realmente es un colectivo Y por el otro salía lo que hacemos si no fuera por el otro Y eso es lo que tenemos que tener en claro, que estamos así, así Vamos, 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 decía ahorita cuando estaban arriba Llevamos más de 200 años entre todos los que estamos arriba metidos Ustedes llevan una carrera impecable en esto ¿Y qué le pueden decir a esa nueva gente, a esos chinos que están ahí tratando de escuchar algo Para que vengan, para que le hagan? No, esto es una cosa de aguante, esto es una de velocidad, una carrera de aguante Definitivamente la satisfacción es tan grande, aunque ahora se le llena el corazón de una manera que puede aguantar otros 200 años más ¿Vale la pena? Claro que vale la pena, es duro, claro que es duro Pero es de las cosas más bonitas para hacer en la vida y no que ser agradecidos Hay gente que se rompe el lobo Sin satisfacción, sin recibir a cambio Y en honor a toda esa gente es que tenemos que hacer lo que hacemos con convicción hasta el final Háganle, 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 que vale la pena ¿Tú qué hermano? ¿Qué le falta tocar? Se ha tocado hueón Música tropical Me suena más peor que un hijo de puta Lo he intentado Me ha dado ese sabor mío, me da demasiado picante Yo creo que es como lo único Pero sigo intentando, sigo intentando ¿A qué me suene? Bueno, cuál es el mensaje del viejo duque Para la gente que está acá, para la gente que nos está viendo Para la gente que no vino Que seguramente va a ver otra edición de este festival tan chiva ¿Cuál es el mensaje de este excelente banderista? Ese, que venga, que nos acompañe, que nos juntemos Que subemos juntos, sombra a hombros, transchiva Y vale la pena lo que les digo Juntos, juntos lo hacemos Jóvenes, ahí está Una leyenda Un man, hermano Por usted, que estamos en la música Y vamos a seguir Ahí seguimos, hueón Gracias Ahí la tienen El maestro duque Tremendo baterista Cerraco que no ha tocado Que no ha hecho Bueno Le dicen en el interno Que ahorita viene un show Increíble Roca Traen a un invitado No se lo vamos a decir claramente Amparo Grisales Un invitado increíble Vamos a vernos Vienen minutos Roca Con un invitado Falta Crankes Falta Alisson Falta Superdicio Falta Orcheto Esto está genial Pues nada Hagámosle, ¿no? Pues Uno quisiera aquí Echar bendiciones Virgen Santísima Se le estarían Unas palabrejas Perdón allá en casa Chicos Pero es que está bueno Pues nos emociona Bueno Disfrutemos Vamos a ver Vamos Seguimos aquí En esta transmisión Y ahorita lo vemos Todo bien Gócenla ¡Suscríbete! 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 Ala Desaparecidos Falsos positivos Cosas de pique Cosas comunes Fronteras invisibles рам Toque de queda Paro armado Torturas Minas Antipersonas Atentados Levantamientos Pesca miragrosa Marteles Vacunas Desaparición Mistidos Carro bomba, coñar bomba Carta bomba, luna bomba, burro bomba y mínima bomba No hay sufrir en cara Díez a la broma de mientras te en la cocina Niños no hay niña El papá y el vecino Nos secuestaron El barico de un amigo por el rolo matado El hijo de una crece, el profesorio Esto me da la gente que aquí se te va Intentamos reírnos, pero eso acabó No hay niña que matamos, no hay megasón No hay niña que matamos No, no, no. 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 No, no.